Nuestra vida está llena de lugares, lugares mágicos. Esos donde afianzamos nuestra identidad, nuestra confianza. Y donde aprendemos valores como la amistad, la democracia, el respeto. Y sobre todo, donde aprendemos a participar. Para desarrollar un espíritu crítico que nos convierta en adultos libres. Porque si aprendemos a dialogar como iguales, a compartir y a vivir la vida con amor, nos convertiremos en personas fuertes y con alas. Para superarnos a nosotros mismos y alcanzar, a lo largo de nuestra vida, cualquiera de nuestros sueños. Participando juntos hacemos escuela. Participando, hacemos un mundo mejor. Descárgate nuestra guía y te enseñamos cómo. UNICEF